Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Cuán maravilloso es nuestro Dios que nos permite encontrarnos una vez más en este rincón del estudio de la Palabra de Dios! ¿Verdad? Y sabemos que nos ama tanto al darnos la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Tal es el caso de nuestro querido amigo Diego Armando Correa que se encuentra en Trujillo, Perú. Querido Diego, hoy estás de cumpleaños y es una bendición para mí poderte decir, amigo, feliz cumpleaños. Gracias por todo lo que has hecho por este ministerio. Que el Señor siga bendiciendo tus dones y talentos para que puedas seguir poniéndolo a su servicio. Que Dios pueda estar en ti esta mañana, que puedas sentir su poder y que hoy pueda ser un día formidable. Disfrútalo con tus amigos, compañeros, con tu familia y recuerda que te queremos mucho. Bendiciones en este día tan especial. Hoy jueves 26 de junio, la matutina de jóvenes nos trae la historia de Usai. Usai. El texto bíblico se encuentra en 2 Samuel 15.37 y dice, Usai, que era amigo de David, llegó a Jerusalén en el momento en que Absalón entraba en la ciudad. La verdad, pago para que alguien en el momento de resumir mi vida diga, Daniel, amigo de... Realmente sería una bendición genial. El problema es que la palabra amigo exige una profundidad que no es fácil de alcanzar. Es mucho más fácil decir que tenemos amigos que tenerlos de verdad. Creo que parte de la culpa de esta realidad la tiene la repetición de la palabra sin que se le dé la dimensión correcta. Amigo, ¿qué hora es? Es la forma en que preguntamos la hora a un completo desconocido en la calle de nuestra ciudad. Amigo, ¿puede cuidarme el lugar? Se escucha en una fila de supermercado. Una de las cosas que más duelen es la facilidad con la que las amistades se rompen. Parece que las relaciones de hoy no tienen garantía. Ante cualquier mínimo problema, se destruyen. No tienen valor. Son exageradamente frágiles. Los límites que imponemos en nuestras amistades son absurdamente cortos. Usai es un tipo de amigo que demuestra que otra realidad es posible. El momento en que la Biblia cuenta que él era amigo de David es el peor momento de su historia real. Es cuando tiene que abandonar toda la tranquilidad y el poder concentrado en el palacio para huir a algún lugar que ni él mismo sabía cuál era. En el momento en que Usai entra en Jerusalén, Absalón está tomando el poder. Ser amigo cuando las cosas andan bien es fácil, simple, divertido. Mostrarte amigo cuando Absalón está tomando el poder de tu amigo es mucho más complicado. No en vano Salomón resume la idea diciendo, En todo tiempo, ama el amigo. Amigos como Usai no son fáciles de encontrar, pero hoy tienes la tranquilidad de poder contar con un amigo que es más fiel que el mismo Usai. Es tu amigo, por más que tú no seas un fiel amigo suyo. Eso me parece hermoso y al mismo tiempo increíble. Dios es tu amigo cuando te portas bien y también cuando te portas mal. Él te ama de la misma manera todo el tiempo. En su amistad no hay sombra de cambio ni de variación. Hoy es un buen día para ser su amigo. Te invito querido joven a que tú y yo podamos cultivar una amistad con él. Que podamos siempre llamarlo amigo y él también nos pueda llamar de la misma manera. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!